La mañana de este viernes, la Jurisdicción Sanitaria número 3 entregó un contenedor para recolectar medicamentos caducos al gobierno municipal. Dicho contenedor estará instalado en la Dirección de Salud, en los bajos del Palacio Municipal. La Coordinadora de Regulación y Fomento Sanitario de la Jurisdicción Sanitaria, Teresa de Jesús Amado Reyes, dijo que el objetivo de instalar este contenedor es para reducir el número de casos de intoxicación. Sí, nuestra Jurisdicción Sanitaria ha tenido a bien hacer las gestiones necesarias para que una empresa como tal, que se llama Singred, nos proporcionara estos contenedores, que su finalidad es el confinamiento de todos los medicamentos caducados. Esto es para que toda la población, todas las personas, se le hace una invitación como tal, para que traigan y depositen aquí en esta tómbola todos los medicamentos que tengan, con la finalidad de minimizar intoxicaciones principalmente en niños, y también con ello evitamos un impacto al medio ambiente. Agregó que están pendientes de colocar otros dos contenedores en lugares aún por definir, con el objetivo de que la población deposite sus medicamentos caducos, pues lamentablemente la mayoría de las personas deposita entre la basura estas medicinas. Tenemos la idea que decimos, bueno, apenas acaba de caducar, la semana pasada todavía me sirve, no, es incorrecto, todos los medicamentos caducados, cuando le llega su fecha, ya no se deben de consumir. En ese momento podemos venir y depositar estos medicamentos, aquí lo tenemos ahorita en el ayuntamiento, y tenemos otros dos más que vamos a ubicar, primero el sitio donde los vamos a poner. Se hace un convenio con la instancia que nos ayuda, para que nos ayude a vigilar que se encuentre en buenas condiciones, y también se le hace el exhorto a toda la población que depositen solamente medicamentos caducados, no es para depositar vidrio, no es para depositar basura, ya que lo dañaríamos. Y estos medicamentos a su vez los tenemos que llevar a Oaxaca, a la empresa Singren, porque ellos le van a dar el confinamiento final. En la entrega e instalación de este recolector, estuvo presente el jefe de la jurisdicción sanitaria, Javier Salazar Ventura, la regidora de salud, Teresa Lechuga Díaz, y el subdirector de salud, Abel Reyes Baglieto. Con imágenes de David Barahona, informó Jorge Acevedo.